Profesora Mónica, ¿por qué es importante el medio escolar? El medio escolar en nuestra institución educativa surge como una necesidad para que a través de él los estudiantes y los docentes puedan exponer sus ideas. ¿Cómo se imagina el medio escolar de esa institución? Inicialmente nos imaginamos un medio en formato amplio, un periódico mural para ser más claro. Y después pensamos en una página, un blog que podamos ir montando para después dar paso al periódico digital. ¿Qué han hecho o cómo han trabajado para que ese medio escolar surja? Bueno, actualmente con los grados octavos otro docente y yo venimos trabajando con prensa escuela. También en primaria se está trabajando con el mismo periódico y a través de él hemos ido aprendiendo de qué manera podemos involucrar a los estudiantes con los medios impresos. ¿Qué le queda, profe, del taller de hoy con prensa escuela? Del taller me quedan muchísimas preguntas, muchísimos anhelos como comunicadora y como docente de lengua castellana. Inicialmente quisiéramos que el periódico no se quedara en el papel, sino que trascendiera y que fuera un medio para que los estudiantes, los docentes y los directivos se expresen. Además me queda la satisfacción de saber que lo que he hecho hasta el momento en la institución o en los talleres del aula ha sido apropiado para el tema que trabajamos hoy.